¡Hola Wolfies! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Este mes de octubre se celebra un baile de máscaras al que están invitados nuestros personajes favoritos de Disney en unas ediciones limitadas de lo más elegantes. Estas versiones incluyen detalles, telas exquisitas y un look oscuro ya que se celebra a medianoche. ¿Cómo? ¿No habéis sido invitados? Bueno, yo tampoco, pero eso no supuso un problema para ciertos invitados y no lo va a suponer para nosotros tampoco. Este mes nos pasamos al lado oscuro de Disney, donde conoceremos seis villanos que se puede decir que sus invitaciones se perdieron por el camino. Además, analizaremos sus inminentes versiones de edición limitada, así como un recorrido de todas aquellas veces que hemos podido ver a estos villanos en formato muñeca. Así que coge tu mejor máscara y acompáñame porque tenemos un baile al que asistir. Maléfica Maléfica es una de las villanas más icónicas de Disney. Desde que en 1959 se estrenara su película La Bella Durmiente y pese al poco éxito que tuvo en su época esta película, creo que es uno de los personajes más recordados y me aventuraría decir de los más queridos de la franquicia. Su piel verdosa, su atuendo dramático y sus ojos amarillos hacen que el personaje de por sí dé mucho mal rollo. Y el hecho de que se pueda convertir en un dragón creo que hace bastante temible a esta hechicera. La historia comienza con los reyes celebrando el nacimiento de su primera hija, a la que llamaron Aurora. Todo el reino festeja este gran día, incluido el pequeño príncipe Felipe, que ha sido automáticamente prometido a un bebé recién nacido. Yo con 26 años sin encontrar marido y esta cría que lleva dos días en el mundo ya tiene uno, dejadme deciros que la vida es bastante injusta. A la fiesta se presentan tres hadas, las conocidas Flora, Fauna y Primavera. Cada una de nosotras dotará al bebé con un raro don, que en suma serán tres. Po le da el don de la belleza, Dixie el de ser la reina del karaoke y Tinky Winky, ¡oh, Zeus mío! ¿Quién dejó la puerta abierta con el vendaval que hace afuera? Y de la forma más épica posible tenemos una invitada de última hora, Maléfica. Realmente me sentía penada al no recibir invitación. Es que no te queríamos aquí. Que no me... Oh, Dios, qué embarazosa situación. ¿Qué detalle más feo? ¿Invitáis a todo el reino y os olvidáis de la pobre mujer? De todas formas, Maléfica no es de las que guarda rencor y también trae un regalo para la pequeña Aurora. Al cumplir los 16 años antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con el uso de una rueca y morirá. Bueno, podemos decir que a lo mejor se trata de una barrera cultural. No creo que lo haga con malas intenciones. No obstante, y como Tinky Winky es precavida, modifica el conjuro durmiéndola en vez de matándola y pudiendo ser despertada por un beso de amor verdadero. Así que hicieron lo lógico. Cuidaron a la niña durante años, criándola junto a Felipe para que se enamoraran. Cuando llegó el decimosexto cumpleaños de Aurora, esta se pinchó con la rueca tal y como decía la profecía. Pero como Felipe y ella se amaban tras todos esos años, simplemente la despertó con un beso de amor verdadero y vivieron felices para siempre. ¿Que eso no fue lo que hicieron? ¿Entonces qué hicieron? El rey mandó destruir de inmediato todas las ruecas, pese a que no suponían una amenaza hasta pasados 16 largos años. Pero el rey Estefano no debía de ser muy fan de los jerseys. Las tres hadas dejaron de usar su magia, se llevaron a Aurora a una casa en medio del bosque y la criaron como el culo durante 16 años. Aurora de Chiripa conoce a Felipe y se enamoran en el acto. Si tan solo fuera así de fácil... Las hadas, tras ver que son un desastre con patas, deciden usar la magia para hacer un vestido y una tarta. Lo cual hace que me pregunten 16 años cómo han cocinado y cómo han cosido la ropa de Aurora. Al utilizar la magia, Diablo, el cuervo de Maléfica, ve los polvitos de colores salir de la chimenea y de esa forma nuestra hechicera logra, después de 16 años, localizar a Aurora. Y a eso lo llamo yo perseverancia. Maléfica no parece haber parado de buscar a Aurora en estos 16 años, hasta el punto de no dormir. Y es que eso es lo que entiendo yo al ver que tiene unas oscuras bolsas bajo sus ojos que al principio de la película no tenía. Muy buen detalle, Disney. Total, que la chica se nos pincha con la rueca y cae en un profundo sueño. Entonces las hadas tienen la mejor idea que se ha tenido en la historia de las ideas. Dormir a todo el reino. Estaba claro, si la princesa estaba destinada a dormir por el resto de su vida hasta que la besaran con un beso de amor verdadero, ¿por qué no dormir a todo el reino y así quitarnos la única posibilidad de romper el hechizo? Buen trabajo. Tienen la suerte de que Felipe está fuera del reino y por eso no se ve aceptado por el hechizo. Maléfica lo captura, pero las hadas lo salvan con sus poderes mágicos de soldadura. Lo equipan con una espada y un escudo y para ya que se nos va a luchar contra Maléfica. Por el camino perdemos a Diablo, el cual se queda hecho una piedra. Oh no, pobre Maléfica, debe de estar súper afectada por... Bueno, supongo que es de las que interioriza el dolor. Al ver que el príncipe se escapa, Maléfica rodea la escena con un muro de oscuras ramas con espinas. ¿Qué puedo decir? Es una mujer bastante poética. Pero eso no frena a Felipe y entonces se ve obligada a utilizar todos los poderes de Lucifer, según ella... Con todos los poderes de Lucifer. ...para convertirse en un enorme dragón. Ahora que Maléfica tiene todas las de ganar, acorrala a Felipe al borde de un precipicio. Y entonces... Un hechizo cutre hace que nuestra villana muera. Felipe besa a Aurora y viven todos felices para siempre bailando en nubes y luciendo el vestido más bipolar de la historia de Disney. No, hombre. Odio los finales tristes. Pobre Maléfica. La muñeca de Maléfica es la primera en esta nueva serie de Midnight Masquerade. Saliendo a la venta el próximo 6 de octubre y limitándose a 5200 unidades, de las cuales 1200 estarán disponibles en Europa. Está inspirada, como es obvio, en su versión clásica de la película de La Bella Durmiente, de 1959. Su diseño cuenta con un maquillaje y un peinado glamurosos, así como con una moda y accesorios de alta costura sin distanciarse de su característico estilo. La cabeza de la muñeca, hecha de venilo verde grisáceo, presenta el molde creado originalmente para la Disney Villains Designer Collection de 2012. La cual incluye un rostro impreso con sutiles acentos por aerógrafo, pestañas de sarán negras y cabello de sarán negro peinado en dos cuernos que se mantienen en su lugar gracias a bandas transparentes de plástico. Su cuerpo está formado por plástico del mismo color y cuenta con uñas pintadas en color negro. El traje de tela extraíble incluye una capa de terciopelo negro con forro de satén rojo y violeta iridescente, así como paneles acampanados acentuados con un patrón impreso de llamas en color púrpura con acabado metálico. La guinda del pastel, un cuello de plástico púrpura con acabado metálico, está directamente inspirado por su fiel acompañante, el cuervo llamado Diablo. Se cierra en la parte de delante con una cadena de metal plateada. Su corpiño negro está formado por dos piezas a medida de cuero sintético y acentuado con lazos de satén en tono magenta e iridescente. Para terminar, lleva sobre sus brazos malla en color negro. Maléfica sostiene una máscara de estilo veneciano hecha de plástico plateado con acabado metálico y reflejos de colores, totalmente inspirada en su alter ego como el dragón. Esta incluye elementos como cuernos, escamas, alas y garras, que se ven acentuados con joyas incrustadas azules y cinta de raso negra que permite que la muñeca pueda lucirla en su rostro. Los accesorios adicionales incluyen un soporte de exhibición de plástico transparente, pendientes de plástico metálico negro y zapatos de plástico también en color negro. La muñeca me parece glamurosa y bastante sexy. Me gusta su peinado, el acabado metalizado de la máscara y la combinación de colores de su outfit. Las llamas impresas en su capa me parecen un toque muy acertado, ya que se pasa toda la película apareciendo y desapareciendo con llamas en color verde. Sin embargo, no puedo evitar compararla con su antecesora, la edición limitada de 2012, y ver que realmente no tienen demasiadas diferencias. Me hubiera gustado ver a Maléfica un poquito más caricaturesca, ya que otros compañeros de en esta colección tienen unos moldes inspirados directamente en los dibujos animados. Entiendo el concepto de hacerla un poquito más realista y funcionaba perfectamente en la Designer Collection junto con otras villanas que también tenían un rostro más realista o humanizado. Pero en esta ocasión, si la comparamos o la ponemos al lado de personajes como Hades, Yzma o incluso Lady Tremén, queda un poquito fuera de lugar. Por eso mismo, me hubiera encantado verla con un tono de piel un poquito más verdoso o incluir pequeños acentos en color verde en su outfit, ya que ayudaría a resaltar algunos elementos que creo que se pierden en el conjunto. Maléfica llega al baile de máscaras el próximo 6 de octubre y estoy seguro que muchos se quedarán despiertos para hacerse con ella. Cuidado con las ruecas. Maléfica es quizás la villana más icónica de Disney, llegando a ser la principal antagonista del juego de Kingdom Hearts. Y por supuesto, su aparición en esta línea no es la primera vez que la vemos en formato muñeca. Pese a que la película que la dio a conocer se estrenó en 1959, no fue hasta 1991 cuando Mattel pensó que quizás deberíamos tener a Maléfica entre nuestras muñecas. No obstante, no la lanzó como una muñeca en sí, sino más bien como un disfraz en miniatura para aquellas muñecas que ya tuviéramos en casa. Ocho años después, el 31 de mayo de 1999, Mattel sacaba una muñeca con motivo del 40 aniversario de la película. Y madre mía, qué muñeca, ya solo el packaging es épico. Ese mismo año, Disney lanzaba una línea de villanos que incluía a Maléfica en una versión también bastante decente. En 2004, y de la mano de Planeta de Agostini, llegaba a los kioscos una nueva colección de muñecas de porcelana de Disney. Y en la revista Ofasticulo número 28 teníamos a nuestra hechicera favorita. Madame Alexander también se quiso subir al carro de los villanos. Así, en 2006 nos traía una versión más infantil de Maléfica con Diablo incluido. Albert Heint en 2008 también nos traía su versión de Maléfica, una versión que me parece bastante terrorífica y no sé si lo digo en el buen sentido. Don Erdol también quiso hacer su versión de Maléfica un año después, incluyéndola en su línea Walt Disney Showcase Collection. Con motivo del estreno de la live action de Maléfica en 2012, Disney por fin nos trajo una muñeca clásica de la villana Maléfica. Eso sí, no cambiaría con el paso de los años siendo casi igual o idéntica que la versión actual. También Maléfica estuvo presente en la Disney Villains Designer Collection, en una versión de Maléfica un poquito más sexy y sugerente. Por supuesto, ese mismo año también tuvimos una muñeca basada en la Maléfica de Angelina Jolie dentro de la Disney Film Collection. En el 2013 volvemos a tener un lanzamiento de la muñeca clásica, esta vez con una caja con el fondo en color verde. El 2014 fue sin duda el año de Maléfica, llegando a salir 10 muñecas basadas en el personaje. Una tercera versión de su muñeca clásica llegaba a las estanterías ese mismo año, de vuelta a la caja rosa. También tuvimos un set que incluía a todos los personajes de la película La Bella Durmiente, caballo incluido, donde Maléfica volvía a ser básicamente la misma muñeca clásica. Parecida, pero no la misma, fue su versión de 6 pulgadas, la cual nos traía una Maléfica mini. Una segunda edición limitada, esta vez más fiel a su personaje en la película, dejaba a sus fans boca abiertos, con un look más dramático y oscuro. Una línea que desconocía totalmente es la Disney Parks de Dollmaker Precious Moments en su edición de villanos, que nos traía a la Maléfica más adorable que hayamos visto. Maléfica también aparecía en una de mis líneas favoritas de Disney, The Signature Collection, de la mano de Mattel y acompañada de Aurora en un set. Con lo bonitas que son las cajas de esta colección me hubiera encantado que las sacaran también por separado. Cuatro nuevas versiones fueron lanzadas por Just Pacific de la Maléfica de Jolie, teniendo Dark Beauty, Royal Coronation, un set de Royal Coronation con Diabal, la versión humana de Diablo y Winged Fairy. Pero sin duda la Maléfica más recordada de la live action, pero no la más asequible, es la de Hot Toys que salió en el año 2015. Con todo el lujo de detalles, articulación y accesorios, esta muñeca valía cada céntimo de su elevado precio. Otra versión de Maléfica, en esta ocasión un poquito menos seria, es la de Los Descendientes, que daba la oportunidad a la compañía Hasbro de traernos un set con Maléfica y su hija Mal. En el 2016 Maléfica volvía a aparecer en otra edición limitada, en esta ocasión Fairy Tale Designer. Acompañada de Aurora, la muñeca de Maléfica tenía todo aquello que siempre hemos querido ver en una muñeca de la villana. En 2017 una nueva edición de Disney Parks de Dollmaker Precious Moments nos traía una segunda Maléfica aún más adorable si cabe que la primera. En 2019 se estrenaba la secuela de la live action, Mistress of Evil, y Jack Spacifica aprovechaba para traernos un nuevo set con Aurora y Maléfica. Ese mismo año Maléfica junto con Úrsula eran las primeras villanas en tener su versión Animators, contando con dos versiones. Por un lado tenemos la versión exclusiva de la Expo D23, donde Maléfica viene acompañada de un peluche de Diablo, tiene una cualidad que se puede iluminar tanto la muñeca como los ojos de su mascota y una caja muchísimo más tétrica. Y por otro lado tenemos la versión más asequible que llegó a las tiendas, donde Maléfica venía sola, sin mascota y sin luces. Y por fin llegamos a la actualidad, en el 2020, donde Maléfica forma parte de esta nueva edición de Midnight Masquerade, donde a diferencia de otros personajes puede encontrarse con personajes de la película como Aurora o Felipe, que también fueron invitados al baile en una primera edición. En esta serie voy a dar un aullido a aquella muñeca que me parece la mejor de cada personaje, así como un gruñido a la peor, siempre desde mi criterio personal. En esta ocasión el aullido va para la Maléfica de Great Billions Collection de parte de Mattel de 1999. No solo la muñeca es alucinante, épica y calcada la película, sino que su packaging es la delicia de todo coleccionista. Además viene acompañada de Diablo y tiene un stand personalizado para aquellos que se atrevan a sacarla de la caja. Yo no podría. El gruñido va para la versión de Albert Heint en 2008, y es que esa muñeca os puedo asegurar que me va a perseguir en mis peores pesadillas. Y ya está chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no seáis malvados, dadle a like, comentadme aquí abajo cuál de todas las muñecas que hemos visto de Maléfica ha sido vuestra favorita, y suscribíos al canal para seguir atentos a ver quién aparece en este baile de máscaras. Yo me despido, os mando un fuerte abrazo y os recuerdo que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!